Se siente el 2020, no sabía que podíamos venir a este estudio, bailito. ¿Vienes de tour? Aquí he venido a bailar con Chabana a la bailoterapia. No me digas eso. ¿Claro? ¡Qué maravilla! Tengo a mi grupo de la cuadra, les mando un saludo. Ay, me encantan todas después de hacer bailoterapia. Vamos a los tacos. Ay, no, qué bonito trae, ya viste, bailito. ¿Cómo estás? ¡Ay, qué bonitas orejeras! Esos son para el frío. Yo vengo de Novedosa en el 2020, mira. No, no te oigo. No, me encanta tu chiste. Ay, se parece a don Jacobo Zambudovsky. Es que tenemos sentido. Ay, yo lo veía, me encanta. ¿Cómo no? Pues es de tu temporada, tía, Connie, cómo no. ¡Claro! Vender a piñas. Don Jacobo, que no me oye. Ay, me encantas, Mayito. No, me estoy riendo porque esto no funciona, tía Connie. Pues bueno, día nuevo, manualidad nueva de la tía Connie. Eso, eso. Me encantan todos. Ay, no, me siento muy enana. ¿Estás, tía Connie? Mayito, pues no ando bien hinchada de la retención. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¡Mayito, Mayito, Mayito! Ay, suéltalo. ¿Qué pasó? Te pegaste. Me electrocuté. Es que me traje la extensión de la plancha. Ya lo vi. Ay, me encanta. Y no jala aparte. Sí calienta eso. No está calentándote, tía Connie. No, ay, chilo, no, hombre, nunca haces nada bien. Me vas a truncar. Dedos, mira, dedos. Dedos, ¿cómo estás? ¿Qué onda, dedos? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo estás, dedos? Sí. ¿Cómo estás? Ah, sí, permíteme tantito. Aguántame. Ay, no me quieres truncar mi manualidad. Ay, este dedos, este dedos es bien eficiente. Bueno, antes de que arranquemos la manualidad, señor Besares. Sí. Vi un promo bien padre que me encanta. ¿De veras? Me quiero meter ahí, señor Besares. A ver, quiero verlo, quiero verlo. Póngale play ahí arriba y ven. Tranquila, mi amor, ya estamos aquí. Tranquila, tranquila. Todo va a estar bien. Sí, mi amor, sí, ya estamos aquí en el hospital. Ya, ya, ya. Estamos bien emocionados porque ya vayan a ser nuestra bebé. Tranquilita, mi amor. Ya estamos llegando a la oficina. Sí. Hola, señorita, buenas tardes. Buenas tardes. Ya va a dar a luz. ¿Van a estar como seguros o particular? ¿Estás preparado para recibir a tu bebé? Todo por el parto. Muy pronto. ¡Wow! Me encanta ver qué pasó. Qué maravilla. O sea, de todas las personas que están esperando que se tienen que inscribir porque les van a regalar totalmente el parto en los hospitales de Mar. A ver, le voy a contar una anécdota que nadie se le ha contado. A ver, dime. Fíjese que yo no tengo hijos, por eso tengo muchos sobrinos que me encantan. O sea, usted es señorita de las de antes. Yo soy señorita. Sí. Qué bonito. Pero una vecina se alivió ahí por Morones. Ay, no. Le fue muy mal y la sufrió mucho. Es que no tiene seguro. Yo tampoco tengo seguro de ninguno. Pues mamacita de mi vida, pues cómo y Morones hubiera agarrado Gonzalitos, le hubiera ido mejor. No, 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 ay, no, me encanta. Bueno, no, otra amiga la tuvo en el taxi. No me digas, el 31. El 31. Por no tener seguro. O sea que esto va a ser, va a ser un seguro maravilloso todo completo. Sí, es un regalo claro para todas las mujeres hermosas que me encantan. Van a poder tener un parto digno. Sí, sí, porque... Porque medios, mira, aquí hay, va a pagar todo. Yo me acuerdo que una amiga de usted que tuvo una niña hace poquito, como un año, hace que va a pagar un año. Ay, sí, pobrecita, la sufrió mucho. En una azotea, qué feo, de veras. Le hicieron la cesárea así por enfrente, bien feo. Pues es que también recibió a la niña en carnicero en lugar de un... Ay, ya cállese, vamos a ver el promo. Ok, está bien. Ay, me encanta. Tranquila, mi amor, ya estamos aquí. Tranquila, tranquila. ¿Todo va a estar bien? Sí, mi amor, sí, ya estamos aquí en el hospital. Ya, ya, ya. Estamos bien emocionados porque ya vayan a ser nuestra bebé. Tranquilita, mi amor, ya estamos llegando a la oficina. Sí. Hola, señorita, buenas tardes. Buenas tardes. Ya va a dar a luz. ¿Va a estar como seguro o como particular? ¿Estás preparado para recibir a tu bebé? Todo por el parto. Muy pronto. ¡Hueña! Ay, a ver, comadre Sosa. Venga, ay, me encanta la comadre Sosa. La comadre Sosa. ¿Cómo le fue en el parto? Bien. Hola, tengo. No, hombre, es que esta sí tiene dinero. Me fue bien padre. Fue allá en San Pedro. Ah, es que yo me alivié, pues, en un buen hospital, claro. Ah, eso sí. Oh, sí. Mi ciclón, qué bruto. No, no, no. Pero bueno. A mí me fue mal en el parto porque perdió la América. No, señor, ese fue el partido. Ganó, señor, Monterrey. Pero un tip, un tip, güerita, para las que no tienen seguro, como yo, que se inscriban para el parto, gracias. Pues yo creo que deben de participar a todo por el parto y pues ahí ganarse su parto bien padre. Bueno, ok, mi pregunta es, ¿dónde se inscriben? ¿Qué es lo que va a ser? ¿Va a ser un día de correo? Próximamente veremos los requisitos que yo ya me voy a apuntar. Y cuando ya tenga pelado, pues ya tengo el parto. Ay, tía Connie, pero ya usted ya para cuándo, no, ya, 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 se le fue el camión, pues como quiere. Ay, a mí me encanta, a mí me encanta el parto, Donald. No, ese es el parto, ese es el parto, Donald, sí. Ay, préstamelo, yo me lo llevo a mi casa, ay, me encanta. Para que sea como su hijo, delante a Connie. Oiga, entonces, ok, ¿qué vamos a hacer? Pues calienteme primero, no se calentó. No sirve. Déjame insultarla, a ver si se calienta. Tú, pistola. No. A ver si se calienta así. Vamos a usar cola blanca, pegamento blanco, ok, para hacer unas orejeritas. ¿Qué vas a utilizar? Bien bonitas de oso, una cola blanca. Este, este, comadre, Sosa, que quieran una cola blanca aquí. Resistó el pegamento blanco. Ay, cuando se casó, señor. Muchas gracias, señor. La cola blanca del vestido. Mire, tenemos dos círculos de fieltro del color que tú quieras. Sí. Le vamos a poner, sí, o vamos a hablarle a gente que quiere. ¿A quién le hablo? Aquí, mira, aquí la ve de verlo. Bueno, ¿dónde está la niña que habla así, que no sé qué? Ay, Jessy, ay, me encanta. No, no, hasta ahí. Hasta ahí. No, no lo cierre. ¡Hola! ¡Ay, chiquita! Le entró duro en la piernita, chiquita hermosa. No, más bien la piernita ya le entró en la faldita. Señor, me estaba acordando cuando yo nací y me platicaron que yo nací en una camioneta. Cuando tú naciste, por eso hablas saciosa. ¿A poco le agarró la granadera a tu mamá? No, la granadera iba adelante de la camioneta. No, estamos hablando de eso, hija. Ay, solo quería compartir eso. Vamos a rellenar este, ¿ok? Con mucho cuidado, porque Mayito le pegó. Ay, no, ya te comí, ya te comí. Espérame. A ti te hace falta relleno en esa pieza. Pero en el cerebro, mi reina. Ya relleno va a quedar así, como esta orejita. Después vamos a decorarlas. Haces de un lado y del otro. Ok. Después le vas a poner la diadema por dentro. Con el silicón es mucho más fácil, ¿ok? Sí. Vamos a decorar la parte que está por fuera. Esto te toca a ti, Jesse. Si quieres, sí. Pásame la cola. Ah, no, sí. Que le pase la cola, no se oyó tu chiste. Me encanta, es que dijo, señor, pásame la cola. Y el señor va para allá. Es el chiste, es el Chavo del Ocho del capítulo 21. Es el chiste número 34 del Chavo del Ocho. Es que no oyen estas, por eso te tengo que decir. Pérez, ¿por qué estás sordo, Mayito? Tenemos ahora las noticias. ¿Que está gordo? ¿Que estoy gordo? Vamos a decorar las... No, ojalá, hola, ¿cómo se llama? No tienes que repetir todo, ¿eh, tía Connie? Les estoy explicando por qué no va a pegar con este blanco. Vamos a poner la orejita de un lado, así. Y del otro. Yo voy, pero... Con unos alfileres para que vean cómo queda. Así y así. Ok, ok. Después vamos a poner las... Ojitos. Las ojitos. Ojitos ahorita está trabajando. No, ese no. Ay, me encantas. Ay, pero tan fuerte el muchacho. Así es, fuerte, fuerte. Miren. Miren, miren qué bonito. Ay, me encanta. Y así, el frío se la pasa bien padre. Vean. Así queda, con silicón, bien bonito. Y todos los materiales se los voy a recomendar. Entonces, corazones, les quiero pedir que vayan a Fantasías Miguel. Yo me divierto muchísimo porque encuentro todo lo que me imagino, todos los materiales que necesitan para sus manualidades, trabajos escolares, para decorar su casa y todos sus eventos están en Fantasías Miguel. Contamos con más de 50 mil artículos de excelente calidad y a precios realmente justos. Además, me encantan los tres meses sin intereses. Consulten los montos y tarjetas que participan porque también pueden emprender su propio negocio. Si quieres hacer cosas tan lindas como las que yo hago, no lo piensen más y visiten Fantasías Miguel en cualquiera de sus cinco sucursales aquí en Monterrey. Ubícalas en el centro, una en la calle de Ocampo y otra en Cinco de Mayo. También en Plaza Citadel, otra más en Avenida Garzasada y por supuesto en Avenida San Jerónimo. Y no lo olviden que con la tía Connie y Fantasías Miguel haz algo único. ¡Ay, me encantas! Mayito, me destruiste el oso. ¡Qué oso, tía Canto! ¡Qué chiquito! ¿Dónde está el ojo? ¿Te gustó, Mayito? ¡Me encantó, tía Canto! Nada más nos falló aquí la luz. Esta manualidad va con silicón así bonita y quedó hermoso, pero es que pues no jaló aquí, no jaló. Yo ya voy y te gané, mira, tía Connie. Pero con pegamento sí jaló. ¡Ahí va! Mira qué bonito se le cayó el ojo. ¡Ay, me encanta, Mayito! Es un conejo discorneto, mira. ¿Te gustó, hija? Sí, tía Connie. Oye, qué bonito, tía Connie. De verdad que tus manualidades son sensacionales. ¿Te gustó, Mayito? Y así los niños no van a tener frío. Sí, te veo. No te oigo. No seas barbera, hija. Que no van a tener frío los niños. Sí, fíjate que está bonito. Yo porque estoy bastante cabezoncito porque no logro este... Ya sabemos, Mayito. Pero el próximo jueves sí traigo una pistola bien padre y bien grandota. Si eres tan amable, tía Connie, de veras, checa bien tus cositas antes de venir para acá, tía Connie. Ya verá que sí. Ok, niños, ¡sí le cambia! ¡Se lo pierde! ¡Ay, ya caló, ya cuándo! Pásame la, déjame la pierda. ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Hasta la pierda. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Hasta la pierda! ¡Adiós! ¡Gracias!